¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Heidi, si usted no me conoce, este es mi canal. Y si cayó aquí por casualidad, pues le invito a suscribirse en este botón. Es gratis. Se lo recomiendo. Yo hoy pretendo hacer un maquillaje con lo que me envió la Boxy Charm en este mes, noviembre, sí. Un maquillaje de la cara completo. Tenía mucho que no lo subía como video de la Boxy Charm y realmente no es que me he desuscrito, desuscribido. Bueno, no me he dado de baja en la página. Todos los meses me están mandando la cajita, pero como que yo sentí que los videos se estaban volviendo como un tanto aburridos, como... ¡Ay! Me llegó la Boxy, me enviaron esto, me enviaron lo otro, como que no hace lo mismo. Prefiero mejor hacerme como maquillaje con lo que me van mandando mensual, no hacerlo de manera fija, sino como así, como esporádico y que ustedes se mantengan como siempre recibiendo un contenido diferente. Cerrando hoy, como les dije, hacerme un maquillaje a la cara completa con todas esas cosas que me enviaron. Dos mascarillas que por el momento no las voy a utilizar en este video. De la marca Mi Vita Más Que. No, hombre, yo no me va bien con la pronunciación. El punto es que son mascarillas para acá, para la parte de los ojos. Ambas cuestan, supongo que son 12 dólares cada una. Sí, voy a utilizar esta muestra, un sample de la Foundation de Becca. Ellos enviaron tres tonos. La verdad que yo no estoy segura de cuál es de los tres tonos soy yo. Me parece un poquito que yo soy como este, que es el más oscurito. Pero yo no sé si eso me va a dar para la cara completa. Bueno, me enviaron unas brochas, un labial y la paleta de sombras que es la que voy a utilizar para el look de los ojos. Comenzaremos con la preparación de la cara. Ya yo hice mis cejas porque obviamente no vamos a perder el tiempo en eso. También me puse humectante. Ellos sí me enviaron, que eso sí lo voy a utilizar, de la marca Rizzy Beauty, tratamiento para los ojos. Viene así como un tubito y la presentación está extraña, pero práctica. Porque lo que hacemos es ponerla directamente en la parte del contorno de los ojos y luego te la vas masajeando para que esta cuestión te la absorba. Esto es lo que yo voy a hacer. Como no me puse nada ahí, me la masajeo de esta manera. Se siente muy relajante, me gusta. Pero para hacerlo rápido, voy a ponerlo con mi dedo. Y esto se siente como frío. Ah, déjenme decirles cuánto cuesta para ir de repente animándolo si les interesa comprarlo. Eso cuesta 50 dólares. ¿Ese potecito ustedes vieron? ¿Dónde lo puse? ¿Qué todo? Eso cuesta 50 dólares. Lo que voy a continuar es aplicándome un primer. Como Boxxy no me envió ninguno en esta ocasión, pues es que voy a utilizar de Urban Decay, el Optical Illusion. Es un primer que te, como el nombre lo dices, o sea, de manera visual te hace el efecto, como que te borra los poros. Buenísimo, a mí me encanta. Te da ese efecto así como blurry. Aunque ya me puse el primer para la cara, pensándolo bien, voy a trabajar primero los ojos porque me gusta siempre hacerme los ojos primero. Así cualquier residuo que cae, simplemente lo limpio y no me daña la base. Usando la Silestial Tonder de Dominique Cosmetics. Esos hermosos colores que ustedes ven aquí, como muy de la temporada, así otoñales. Voy a aplicar con el toro. Si ustedes ven que yo me he volteado para atrás, es que tengo las brochas aquí, ¿ven? Entonces de ahí es que las voy a ir corriendo. Voy a agarrar esta, que es de Morphe. Voy a utilizar este tonito naranjita que está aquí. Lo voy a poner en... Al final estoy haciendo como si fuera un tutorial, porque yo no te entiendo. Bueno, el punto es que para que ustedes sepan que es lo que yo estoy haciendo. Entonces me voy a dar ese tonito naranja en el exceso y lo voy a colocar en mi cuenquita. Oh, no les dije, tengo un compañero. Me está saliendo una ahí. Ahora voy a poner este que es... ¿Por qué me voy a dar una brocha en la mano? Este que es más oscuro, aquí. Y este me voy a concentrar un poquito más en la esquinita. Y lo voy a ir difuminando entre la cuenca y la parte interna del ojo. Se dice parpado inmóvil. Para adentro, para acá. Hagamos un good crisp. Ya está. Ahora yo lo que voy a hacer es a colocar este tonito que está aquí. Como un tono muchísimo brillo. Voy a hacerlo con un ojo. La paleta de sombra cuesta 35 dólares. Ya vamos a pasar a la cara. Vamos a utilizar estas muestricas médicas de P.E.K.A. Foundations. Eso es. Voy a utilizar las brochas de Bob C. de la misma marca. Me enviaron esas brochas que están como súper raras. Y esas son las que voy a usar. Voy a usar las más grandes para aplicarme la base. Ahí está todo. Usé todo completamente. Quedó limpio. Veo súper blanca en la cámara. Pero en verdad no queda así. No queda no se ve tan blanco. Porque sí, la consistencia es bien remosa. Es bien mate. No deja absolutamente nada de brillo en la cara. Voy a sellar todo esto con un polvo que ellos me enviaron también hace unas campañas anteriores. Ahora sí. Voy a nociar mi cara. Voy a utilizar esta paleta de bronzer de la marca Tarte. A mí me la enviaron un box. Voy a usar en combinación estos dos de aquí. Utilizando la brochita que me enviaron. No es tan cómoda. Les digo la brocha. De hecho como que no me gusta. Déjame usar la mía. La que yo siento como como manejable. Ahora vamos con blush. Voy a usar este de Tarte. El Quirky. Que es como un tono así como peach. Iluminador. Eso sí. Utilizar el Rodeo Drive de Oprah. Me lo regaló mi amiga Edma. Ella no se imagina lo que ha hecho por mí con ese iluminador. Vamos a darle los toques finales a los ojos. A esto. Dios mío. Me siento como bueno. Yo voy a darle un poco más de grama a esto. Sí. Saben que quiero usar ese color. No sé si se va a ver bien la combinación. Pero lo quiero usar. No sé cómo se ve. No sé. Está como rara la combinación. Y eso lo hace muy diferente. Ahora voy a ponerme pestañas. Y vuelvo. Tengo las pestañas puestas. Ahora vamos con los labios. Para labios. Voy a usar. Que también me lo enviaron ahora. En esta caja. De Dose of Color. Esto cuesta $18. El Liquid Matte Lipstick. En el tono. Flirty. Con un rosa palo. Bonito. ¿Ven qué lindo? Amigo confiame. Seguro el Green Spray de Maribald School. Y con esta. Terminamos. Como vieron chicos. Ya he terminado. Y totalmente diferente a la persona que inició este video. Opiniones. Bueno. Todos los productos fueron buenos. Me encantó la base. Espectacular. Matifica de una manera. Y tiene muy buena cobertura. O sea. Para este poquititito que trajo. Cubrió bien. 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 Y matificó muy bien mi rostro. O sea. Sin necesidad siquiera de sellarlo con el polvo. Les quiero comentar sobre esto. Sobre las brochas. De Boxy Charm. Esta es excelente para uno ponerse la base. Me encantó la manera de cómo trabajo la base. Cómo difumino. A pesar de que era muy poco producto. Lo distribuyo muy bien en mi rostro. Esta intenté utilizarla para aplicarme el bronzer en polvo. Pero. Me resultó. Sentía como que me. Vea parches de color. Y no te lo difumina. Esto me pasó. Yo creo que sería como bueno utilizarla para el corrector. Quizás. Porque como la misma densidad de pelitos. De cada una. Entiendo que para esa utilidad sería bueno. No sé si les dije. Pero esta cuesta. A base de 35 dólares. Si les interesa la suscripción. Les dejo siempre el link aquí abajo. Para que puedan suscribirse. Sombra espectacular. Pigmentación. Todo. Para trabajarla muy buena. El labial. Totalmente mate. Y un color hermoso. Las mascarillas que después las usaré. Las en una de mis stories. En Instagram. Que les dejo la cuenta por aquí. Para que me sigan. Puedan ver lo que pienso. Acerca de esas mascarillas. Que me enviaron. De esta sala. Espero que les haya gustado este video. Les dejo que me dejen un like. También de que se suscriban. Si esta es su primera vez. Si soparon conmigo. Pues solamente tienen que darle click. A este botoncito. Este. Que está debajo de este cuadro de video. Vamos a ver en un próximo. Espero que sea muy pronto. Besotes. Les mando. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!